Música Otra vez estamos con Manuela, del Cade de Tomares y vamos a presentar hoy, vamos a trabajar el modelo Canva que hicimos la semana pasada van a ir presentando un poco la idea, lo que dijimos ayer de cada uno de nosotros Bueno, ya tengo la clase, vamos a ver habéis realizado vuestra idea de negocio la habéis trasladado a un modelo de negocio el modelo Canva que tenéis aquí, o grupo este grupo ha trabajado este Canva, es único y una vez que tenéis ese modelo, esa idea de negocio que tenéis en la cabeza, como lo expliqué en el último día de aquí con vosotros la habéis trasladado aquí, habéis centrado vuestra idea en esto aquí por acá, me imagino y ahora lo que se trata es de explicar, ver realmente si esto que habéis puesto en el modelo de negocio tiene validez tiene algún valor para los clientes que habéis seleccionado en el Canva ¿Cómo se hace esto? Pues voy a hacer que os levantéis vais a explicar al resto, como si fueran vuestros servidores clientes el resto de los compañeros a ver que les parece la idea y los traigo y los contra y vamos a analizar cada modelo de negocio ¿Vale? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos grupos tenemos? María, María y Julia van a presentar su idea de negocio así que levantar o ponerlo aquí se lo explica, en verano es una representación sino que se hace así es decir, nosotros cuando trabajamos con los emprendedores que tienen una idea real se lo explican, ¿por qué? porque primero, sirven para saber expresarse para encontrar la tercera idea de negocio ¿Vale? y romperle miedo ese miedo que hay ¿Vale? entonces, lo vais a explicar y yo voy corrigiendo por apartado ¿Vale? Decidme, ¿cuál es la propuesta de valor y qué es el método de mercado que hay que haber seleccionado para esa propuesta de valor? ¿Vale? Nuestra propuesta de valor de este negocio es que los hay establecimientos parecidos en este área y en el área cercana normales a la vez estamos ayudando a resolver la falta de publicidad de los propios de los artistas que quieren convertirse de los jóvenes entomales que quieren convertirse en artistas y ofrecemos un lugar donde los jóvenes puedan entretenerse comer y escuchar música de cada persona además, ofrecemos un sitio donde artistas pequeños puedan expresar su interacción en música ¿Cuál es la propuesta de los socioclaves? ¿Cuál es la propuesta de los socioclaves? Yo no había entendido los socioclaves ¿No había entendido los socioclaves? ¿En el caso en el ejemplo de ella no había entendido los socioclaves? Yo no había entendido los socioclaves lo que había dicho yo antes pues intentar a través de los diferentes modelos pues ir aprendiendo que cada modelo tiene su cifre cada uno pero el de la base es la misma venga explicar en qué consiste una aplicación la cual tú metas tus gustos musicales y el tipo de instrumento que toca o incluso si canta y que esa aplicación te va a ir a acción con ese tipo de gustos musicales y por dar hasta cierto punto que da una banda esa es nuestra idea que incluyes todos los tipos o sea una orquesta un grupo o un rapero o un improvisador vale, pero creerías esa aplicación es cosmática ¿no? ¿lo habíais entendido? Sí ¿y cómo es un dibujador de música? ¿sería un dibujador de música? Es como Bandi que es como el compañero de piso pero solo con un grupo de música ¿un dibujador de música? ¿de fin? ¿yo quiero seleccionar a un dibujador como el profil? No, no, no no, no no, no no, no no, no no, 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 no, no no vale 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 es decir es una aplicación en la que estarían los músicos de los diferentes instrumentos para organizar ¿no? eh la la es decir la red social es una ¿vale? vale vale y esos músicos esas personas esos clientes después ¿cómo creéis que les gusta que se quedan relacionados con ellos? pues de forma más por si te lo está hablando de tú una relación más cercana más cercana sí ¿pero cómo? como si fuera no sé cómo decirlo también como si para los amigos entre el cliente y el una relación de guasa ¿no? de niño y esas personas pequeñas pequeñas están allí también es pensar dónde están mis clientes para yo hacer difusión de mi negocio ¿sí? ¿lo entendéis todos? ¿sabéis poner el encuentro en el encuentro? ¿no?